y regresar a Venezuela para ver si usted nos puede ayudar. Me dijo, yo le contesté la carta, claro que sí, vale, vente para acá. Lamentablemente es para el país que tú estás. No puede ir los aviones de conviasa porque nos los roban. En el plan Vuelta a la Patria, como nos robaron el avión de Entrasur, el bandido de Milei, se robó el avión de Venezuela. Javier Milei, el héroe de la ultraderecha de los apellidos, ese héroe de la ultraderecha de los apellidos, le robó un gran avión a Venezuela. A ustedes, trabajadores y trabajadoras de conviasa. El héroe ahora, Milei, el loco Milei, ¿se la da el loco o es loco? O las dos cosas a la vez. Ah, pero le robó a Venezuela un avión. Valga el comentario, porque me acordé. Yo le contesté, lamentablemente, los aviones nuestros no pueden ir allá a traerlo en el plan Vuelta a la Patria. Hemos traído miles de venezolanos, le escribí. Hemos traído miles de venezolanos. Gracias. Gracias.